¿Saben qué es lo mejor? En ese momento, le duplicamos la apuesta al presidente. Le dijimos, no sólo vamos a realizar el hospital, sino que también vamos a hacer una intervención del 100% de todo el centro de salud. Porque el centro de salud estaba en un estado que no era el adecuado que necesitan nuestros pacientes para ser atendidos. Era un centro que estaba sin mantenimiento y tampoco era digno para que nuestros funcionarios trabajaran allí. Es así que no sólo se realizó este hospital, intervenimos en todo el centro de salud que nos quedó en excelentes condiciones dignas para nuestros pacientes. Si hay algo que nosotros no podemos tolerar es que exista una salud para quien la puede pagar y otra distinta para quien no la puede pagar. La salud es un derecho fundamental y el Estado, los gobernantes, tienen la obligación de brindarla y de brindarla en buenas condiciones. También en este centro de salud, que le llamamos Polo de Salud del Cerro, estamos aumentando y mejorando las bases de salida de nuestras ambulancias AME 105, las ambulancias especializadas. para que de esa manera todos los pacientes nuestros, los usuarios de ACE que están en su domicilio en el cerro y necesiten una atención de urgencia o emergencia, tengan un servicio más rápido de nuestras ambulancias. Y también de esa manera nuestros equipos también pueden apoyar en una forma mucho más rápida y coordinada con el resto del centro de salud cuando tenemos que hacer un traslado especializado a un centro de mejor nivel. En este centro, en este Polo de Salud, vamos a incorporar dos servicios. Uno de ellos es una oficina que estamos planificando con el Mides, con el Ministerio de Desarrollo Social, para que todos los usuarios del hospital, los vecinos del cerro, que necesiten coordinar una atención, algún programa con el Mides, ya lo pueden hacer dentro del propio servicio. Y lo mismo con el Ministerio del Interior. Estamos trabajando para poner una oficina de identificación civil. Nos hemos dado cuenta que un 20% de los usuarios que concurren a este hospital muchas veces no tienen la cédula de identidad. Y de esta manera van a poder venir e irse con todos los trámites completos. ¿Qué es esto? Estamos trabajando en políticas sociales para que todos, y haciéndosela fácil a todos los usuarios, para que cuando concurran ya puedan poder resolver la mayoría de todas las necesidades que tienen. En cuanto a la obra de este hospital, fue planificada desde un 100% dentro del punto de vista técnico-médico-sanitario. Es así que ha trabajado muchísimo la Gerencia General de ACE, la Gerencia Asistencial de ACE, el Departamento de Calidad y de Organización, la Dirección de SAME 105, los directores de cirugía de ACE Central, como también la dirección del propio hospital, para ver qué es lo que se necesitaba. Y una vez que tuvimos esas demandas, se las entregamos a nuestro nuevo Departamento de Arquitectura, el cual realizó todo el diseño y la planificación de la obra de este hospital. Desde el directorio de ACE, quisimos ejecutar esta obra con el apoyo y con la ayuda del Ministerio de Transportes y Obras Públicas. ¿Y por qué hicimos eso? Porque el Ministerio de Transportes y Obras Públicas es el organismo del Estado que tiene mayor expertise en poder resolver y en poder realizar obras de este porte. Y también porque íbamos a conseguir condiciones más favorables con las empresas en los pliegos licitatorios. Este hospital es un edificio de 2.471 metros cuadrados de obra nueva, que está realizada con materiales de primerísima calidad y con materiales nobles. Está distribuido en cuatro pisos, contamos con 30 camas, de las cuales 4 son de recuperación anestésica y 26 son de internación de cuidados moderados. También contamos con dos bloques quirúrgicos con tecnología de última generación, sala de recuperación anestésica, tenemos un laboratorio, por supuesto, hecho a nuevo, un centro de hemoterapia hecho a nuevo y todos los servicios de apoyo que el hospital necesita. Este es un hospital que está definido por los que conocen del tema como un hospital inteligente. Es un hospital que está cableado todo con fibra óptica que nos va a permitir la interconexión con los demás centros de salud que podemos tener hasta en un radio de 20 kilómetros. Tiene energías renovables, tiene un sistema de calefacción mediante aire acondicionado central tanto para frío como para calor. O sea que todos nuestros pacientes van a poder tener el mismo confort que se encuentra en cualquier sanatorio privado. Este hospital está constituido por salas con dos camas por habitación y que cuentan con baño privado. El equipamiento del hospital es todo a nuevo y con tecnología de última generación. No se trajo nada de otro hospital que sobrara. Es todo equipamiento a nuevo pronto para ser utilizado en este centro. Aquí no podemos hablar de costos. Aquí tenemos que hablar de inversión. Y la inversión que requirió este hospital es de 15 millones de dólares para lo que fue la obra. No solo del hospital sino que la remodelación del 100% de todo el centro de salud como así también de la base de SAME 105. Y hemos invertido 1.050.000 dólares en todo el equipamiento técnico que el hospital necesita. Este es un hospital de segundo nivel de atención que se va a apoyar en nuestro querido hospital Maciel que tenemos a pocos kilómetros para poder brindar la cobertura de un tercer nivel de atención. Pero lo más importante de un hospital no son el edificio ni las paredes que tiene. Lo más importante del hospital son los funcionarios a los que quiero pedirles un fuerte aplauso. esos funcionarios van a ser lo que van a estar día a día al lado de los pacientes que vamos a tener internado o les estamos dando atención. van a estar al lado de esa persona completando todo el espectro que ellos tienen. Personal del que nos sentimos orgullosos. Personal del que se viene capacitando desde hace más de un mes en temas como la humanización de la medicina y la empatía. Gestos que queremos destacar y que queremos extender para todo ACE. Para poder lograr la dotación también se hizo un trabajo serio y muy pormenorizado con la gerencia general con la gerencia de recursos humanos con la unidad de calidad y desarrollo y también con nosotros en el directorio para tener el personal justo que se necesita. Y es así que se incorporaron 229 funcionarios nuevos en este hospital los cuales accedieron mediante llamado a concurso y oposición de mérito. de los cuales 53 son nuevos médicos que tiene el centro que tenemos que sumar a los 128 funcionarios que ya tenía el centro de salud que se incorporaron a esta nueva unidad. ...la democracia hacer lo que hay que hacer y esto es la demostración más clara de ello. Hacemos lo que la gente necesita atendemos aquellos que vienen más postergados. Esto es el compromiso que hemos asumido como gobierno desde el primer día y acá en especial nuestra participación no es más que ofrecernos como brazo ejecutor a ACE para que esto se concrete. yo en lo personal debo agradecer muy especialmente a todo el equipo de la dirección de arquitectura a su director Santiago Borsari que está por ahí a los arquitectos a los ingenieros a la empresa Teima que llevó adelante la obra también felicitar por qué no y en forma muy especial a todos los profesionales de ACE que en algún momento generamos alguna discusión ¿se acuerdan? ¿por qué? porque había una fachada que costaba un poquito más cara que lo que estaba previsto y esa discusión que se dio en mi despacho recuerdo que se definió muy fácil las cosas no se tienen que medir por el costo sino por el impacto de lo que genera en la sociedad y el cerro se merece una fachada acorde a las necesidades y ahí se dirimió. Por eso hoy con satisfacción porque tampoco va a andar festejando y poniéndose cosas que no son de uno porque al fin y al cabo nosotros administramos la plata de ustedes y tenemos que ser justos eso es lo que tenemos que hacer eso es abrazar la vocación del servicio y este ha sido un gobierno con un fuerte componente social lo que pasa es que no hacemos gárgaras con el desarrollo social y la asistencia a los que más necesitan porque se hace y no se dice y porque porque de acciones que no son puramente materiales pero son conceptuales y de libertad allí estuvo la vocación social del gobierno creo que en el fondo en el fondo estamos todos contentos de que el cerro tiene un hospital porque van a ir los hijos de los que están más acá y van a estar los hijos de los que trajeron los carteles y los van a atender como merecen porque es para todos porque saben qué porque saben qué porque saben qué hay cosas que uno a veces dice y como no son contra nadie yo por lo general trato de no hablar en contra nadie trato de no gritar ni de descalificar pero son cosas que para mí son la esencia de la asunción de la responsabilidad del gobierno lo dije en toda la campaña lo dije el día que ganamos pero no ganamos porque no aceptaron lo dije lo dije lo dije después en mi discurso sobre asunción si hay algo que nosotros no queremos no queríamos y es un mandamiento nosotros no llegamos a cambiar una mitad por la otra del Uruguay nosotros venimos a unir y eso se predica con el ejemplo y por eso hoy agradeciéndole agradeciéndole a todos los vecinos del cerro que tanto lucharon para esto de todos los partidos políticos he dicho sea de paso lo que pasa es que algunos le dieron más bolilla que otros agradeciéndole a muchas caras que veo acá y que conozco militantes sociales y políticos del cerro de distintos partidos políticos yo me imagino que hoy sienten la satisfacción del valor de pelear por causas sociales necesito y y y y y y Gracias por ver el video